La FARC se opuso a los cultivos de coca desde finales de los 70 hasta mediados de los 80. Bueno, mi nombre es Carlos Carreño, mi seudónimo Sergio Marín, bogotano, economista, militéo durante 22 años en la FARC y ahora hago parte de la lista de la Cámara por Bogotá de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. ¿Cuál crees que fue el rol del medio ambiente en cinco décadas de conflicto armado? La práctica del trasegar nuestro, digamos, por distintas regiones del país, nos llevó a comprender de forma muy directa no solo el potencial que tiene el país en términos de su riqueza natural, sino tantos intereses puestos en quedarse con esa riqueza. ¿Cuál es esa relación también que hay o cuál es el sentir de ustedes como también pudieron haber afectado estos ecosistemas durante muchos años? Lo primero es que nosotros no somos una organización que haya nacido para guardar bosques. Entonces, pues por supuesto, tú estás operando en el departamento del Guaviare en 1981 y resulta que en el departamento del Guaviare en 1981, de la carretera entre Villavicencio y San José del Guaviare, era una trocha casi intransitable en invierno. Pues era prácticamente imposible que los campesinos de esa región, la mayoría de ellos colonos, pudieran vivir de productos agropecuarios normales. Digamos, pensar que alguien podía vivir vendiendo yuca, entonces no había nadie a quien vendérsela, etc. Eso explica, entre otras, uno de los aspectos fundamentales que permitió la expansión de los cultivos de uso ilícito. Era el único producto que en esas regiones permitía al campesino obtener algún ingreso. Y pues, por supuesto, el desarrollo de la guerra ocasionó una devastación en términos medioambientales, pero la principal afectación al medioambiente, yo creo que eso es importante conocerlo en términos de cifras incluso, no está en el conflicto. Es decir, el daño que le hace al medioambiente las compañías petroleras que basan su negocio en la utilización rapaz de todos los recursos a su disposición para obtener el petróleo o de las demás compañías mineroenergéticas que se dedican a la explotación de recursos mineroenergéticos es muchísimo mayor. O sea, para usted, ¿las compañías petroleras específicamente vendrían siendo los actores principales que afectan el ecosistema en Colombia? Sin lugar a dudas. La primera afectación es el agua. Y eso cualquier comunidad campesina alrededor de un pozo petrolero lo puede testificar. También los caños se contaminaron y se agotaron por la voladura de oleoductos. Efectivamente se contaminaban. Hay que reconocer que esa es una acción que solo se puede explicar en el marco de un conflicto. O sea, no es el problema que la explotación petrolera afecta a la naturaleza y por lo tanto entonces nos oponemos a la explotación petrolera sino que es que es un petróleo que se lo sacan para llevárselo, para robárselo. Entonces era una acción que tenía una legitimidad en un momento del conflicto. ¿Qué mensaje le darías a los otros grupos armados que siguen auspiciando el conflicto armado en nuestro país? El llamado sería a desarmar los espíritus. A que entiendan que no pudieron derrotar militarmente la aspiración y el deseo de cambio de los colombianos pues no van a lograr eso retóricamente o incitando, impulsando el odio del que ya estamos cansados. Y pues por supuesto a que construyamos un país sobre la base de unos consensos mínimos. Por ejemplo, un consenso que me parece que sería relativamente fácil de alcanzar que no depende, repito, de ser de izquierda o derecha. Es un problema de ser humano y ser colombiano. Es hombre, preservemos la naturaleza. ¿Cierto? Con eso no nos metamos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias.